¿Qué entendemos por fracción? ¿Qué es una fracción? ¿O qué es un número fraccionario? ¿Señora? Profesor de 4 y 8, ¿no? ¿Divani? ¿Qué es una fracción? Es de 4, 8 o de 1. Pero no hay una definición concreta. Leonardo, ¿qué es una fracción? Eh, profe, para mí una fracción es como, puede ser, eh, por ejemplo, yo cojo dos números y los voy sumando hasta que ya llega un punto donde ya no se puede sumar más. ¿Y el profe? ¿O me equivoco? No exactamente. ¿Dana? Eh, profe, para mí, pues, una fracción es como tener un número y sacarle a ese número como la mitad, como la mitad de esos números y partirlo. Bueno. Como el ejemplo que teníamos de la pizza o de una torta. Ok. Joseph. Eh, profe, para mí una fracción es un número que expresa una cantidad determinada de porciones que se toman de una unidad representada con una línea horizontal que separa la primera cantidad, el numerador, la segunda, el denominador. Sí, profe, también recibe el nombre de fracción común y rapta. Ok. Miguel, ¿qué es una fracción propia? ¿Qué profe? Miguel, ¿qué es una fracción propia? Una fracción propia. una frase un poco es como es que Miguel nada son preguntas de evaluación muchachos Wilson que es una fracción impropia Wilson Wilson yo sí señor ya te dije son aquellas fracciones que representan una misma cantidad aunque el número el numerador y el denominador sean de diferencia eso es seguro Matías que es profe su numerador es es mayor que su es mayor que su dominador denominador perdón la fracción propia menor la fracción propia el número es menor que su que su denominador bueno por ahí ya dieron luces Juan Manuel Juan Manuel que como se divide una fracción que partes tiene una fracción yo profe sí Juan Manuel que parte que que parte se divide un fraccionario bueno profesor yo te voy a decir son aquellas fracciones que se representan una misma cantidad aunque el número el denominador sean diferentes por ejemplo tenemos dos tartas iguales estas dos fracciones son equivalentes y yo hice un ejemplo espera tú ya me estás hablando de otra cosa si están escuchando lo que yo pregunté yo pregunté Juan Manuel que cuáles son las partes que tiene la fracción cuáles son las partes en las que se dio un fraccionario cuáles son es que yo te escucho que es una fracción equivalente no yo dije que en qué parte se divide una fracción Juan Manuel Juan Manuel Juan Manuel yo profe Juan Manuel señor que en qué parte se divide un fraccionario Juan Manuel me dijo que es que es una fracción equivalente no te estoy preguntando otra cosa eso es el tema anterior y lo vimos en qué parte se divide una fracción cuántas partes tiene una fracción o cómo se llaman las partes de la fracción yo profe yo profe yo profe yo soy yo soy yo bueno dejemos a Laura entonces porque Juan Manuel como que no nos supo responder Laura yo profe Laura por eso Laura Laura no se la escucho mi mente Laura no se la escucho corto bueno entonces Sofía profe el divisor el denominador y el numerador muy bien gracias ese era el dato que queríamos escuchar bien Laura que es una fracción impropia profe dame un segundo Laura una fracción impropia que es profe una fracción impropia número que expresa una cantidad determinada de de porciones que se toman de un de un todo dividen dividido en partes iguales se representa con una barra oblicua u horizontal que separan que separan la primera cantidad el numerador de la segunda el denominador el numerador de la segunda el denominador ya profe Laura pero no me dijiste que es una fracción impropia ah profe perdón esa no era fracción impropia fracción en la que el numerador es mayor que el denominador listo muy bien bueno muchachos es recomendable que repasen los temas porque pues veo que solamente se le invitan a escuchar la clase y ya y creo que ni eso ni eso harán entonces la invitación es a repasarlo repasar bien los temas por favor porque pues en parte es es de ustedes las estamos viendo los temas que son la base fundamental para grado quinto entonces pues si no los tenemos muy claros para grado quinto vamos a entrar muy muy desubicados listo entonces recomendadísimo eso vamos a repasar algunos conceptos que veo que no son muy claros primero repasemos pues que un fraccionario es la expresión de una cantidad determinada es la es como la división de una cantidad cuando yo quiero dividirla en partes iguales cuando yo quiero representar algo pues equitativo en una cantidad independientemente de cual sea pues aquí habíamos visto un ejemplo sobre el planeta tierra que nos dice que las tres cuartas partes del planeta tierra son cubiertas por agua independientemente de la forma como se se grafique la unidad porque pues por allá dijeron las tortas las tixas sí claro esas son unidades y los fraccionarios entran a dividir esas unidades a representar en porciones iguales la división de una unidad independientemente de cual sea acuérdense que el número uno se puede expresar en diferentes formas de fraccionar yo puedo tener tres cuartos de un número puedo tener diez octavos de un número entonces las fracciones son aquellas en donde posibilita hacer una división de una unidad en partes iguales eso es una fracción más que listo nosotros pues habíamos hablado de unos principios en donde que si nosotros queremos dividir la unidad en partes iguales pues es donde denominamos fracción porque las fracciones son las que posibilitan hacer esa división y pues aplicarla al ámbito cotidiano pues de nuestras vidas por ejemplo yo les mencionaba cuando hay una fiesta de cumpleaños y quieren dividir una torta entonces cuentan las personas y miran cuántos cortes van a ser en determinado determinado pues plato para para darles a sus invitados pues pues como un ejemplo digamos hay una torta de cuatro partes y llegaron tres invitados y tomando el ejemplo que usted nos dijo antes pasaba la clase antes pasaba matemáticas entonces diría sobre 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 una parte sí y ahí uno determina si faltan partes o sobran partes usando las fracciones entonces nos dice también que los números están en cada una de las acciones de la vida cotidiana y con ellos podemos contar ordenar medir y comparar dos o varias cantidades entonces los fraccionarios van a hacer eso también nos ayudan a contar porque sabemos en cuántas porciones se va a repartir a ordenar porque pues nos dice cuántas cantidades medir porque sabremos si toca agregar o quitar cantidad y comparar si vemos que una parte no está exactamente dividida a otra entonces los fraccionarios tienen eso para cada acción siempre se utilizan diferentes tipos de números entonces no es lo mismo usar decimales que usar números naturales o usar fraccionarios dependiendo de la situación pues nosotros usamos usamos diversas clases de números en el caso de hoy pues los fraccionarios bien una definición concreta entonces los fraccionarios o fracciones comunes se habla a plantear una división entre los números naturales teniendo en cuenta que nos dice acá siempre el divisor debe ser diferente de cero en las fracciones cuando se realiza una operación es imposible pues iniciar con un cero porque pues el cero en sí no tiene una operación dentro de las fracciones a no ser de que sea el resultado de una operación me explico yo no puedo colocar cero sobre cinco más cero sobre ocho porque pues las cantidades no me van a posibilitar dar un resultado más completo pero entonces si yo hago una resta de fracciones y pues eventualmente me da cero ahí sí ya es factible poderlo poder utilizar entonces las fracciones nos van a brindar un espacio para poder hacer divisiones pero entonces esa división siempre debe ser mayor que cero ¿listo? entonces eso es bien ya abajo nos dice nos dice más puntualmente que es un número fraccionario o fracción el denominador indica las partes que se den unidad y el numerador indica las partes en que se toman entonces es importante acá recordar las partes en las que vemos los fraccionarios el denominador pues nos va a decir en cuántas partes se está dividiendo esa unidad independientemente de que sea una torta sea un pedazo de pizza sea bueno independientemente de que cantidad sea el denominador siempre nos va a decir en cuántas partes podemos dividir esa unidad en cuántas partes está dividida y el numerador generalmente es el que siempre nos va a decir cuántas partes se toman entonces hagan de cuenta que tengo el número 1 dividido en 6 partes y en esas 6 partes del número 1 solamente tomo 1 entonces si nos damos cuenta las fraccionarios dividen las unidades las dividen en general ¿listo? ¿ya recordamos hasta ahí claro? sí señor sí señor sí señor sí señor eh muchachos una pregunta ¿les alcancé a asignar la tarea de fracciones equivalentes? sí profe yo lo que se la está diciendo listo pero ojo la tarea no se había pedido todavía entonces yo la hice profe excelente pero la invitación es a escucharme ¿listo? vale gracias continuamos tipos de fracciones aquí repasamos estamos repasando la fracción propia entonces por allá bien lo dijeron es donde el numerador va a ser menor que su denominador entonces aquí vemos que el numerador que es 2 es menor que su denominador que es 6 y lo mismo está graficada exactamente entonces se divide en 6 la unidad y de esas 6 solo se toman 2 bien eso es una fracción propia una fracción impropia es aquella en donde el numerador es mayor que su denominador entonces vemos acá que 7 que es un numerador es mayor que 6 que es un denominador quiere decir que cuando pasa esto las unidades en las que está dividida no alcanza entonces tengo que recurrir a otra unidad para poderlo para poderlo para poderlo graficar partir graficar correctamente entonces aquí vemos que claramente el denominador es lo máximo que se puede dividir la unidad es en 6 y debemos tomar 7 entonces me toca acudir a otra unidad dividida en 6 para poder tomar la unidad que me falta y así graficar el fraccionario correctamente ¿listo? entonces me quedaría un pruvi me quedaría una 5 me quedaría un pruvi me quedaría 5 pruvi ok si bien en esta ya es algo nuevo nosotros habíamos hablado sobre no habíamos alcanzado a hablar sobre la fracción entera la fracción entera es cuando yo bueno cuando veo gráficamente el fraccionario que tanto numerador como denominador son exactamente iguales quiere decir que cuando sucede esto es que yo he tomado toda la unidad o sea de 6 partes que yo divido la la gráfica tomo 6 y eso equivale a una unidad entonces por eso se le dice entera porque tanto numerador como denominador son exactamente iguales ¿listo? ¿claro? ¿está bien? sí señor profesor bueno entonces aquí ya empezamos a charlar sobre las fracciones equivalentes entonces por allá Juan Manuel si nos había ya dicho sobre la representación de ellas ya te digo profe entonces son aquellas fracciones que se representan en la misma cantidad aunque el numerador del denominador sean diferentes por ejemplo tenemos dos tortas iguales estas dos fracciones son equivalentes y yo hice el ejemplo ya te lo muestro ok gracias Laura ¿qué encontraste sobre las fracciones equivalentes? profe yo encontré lo mismo que Juan Manuel ¿qué encontraste sobre las fracciones equivalentes? profe ¿las fracciones equivalentes? sí señora espera yo profe Leonardo ya te doy la palabra gracias profe las fracciones equivalentes son aquellas que representan en la misma cantidad aunque el numerador y el denominador sean diferentes ok Leonardo ¿qué encontramos? listo profe yo encontré son aquí dos fracciones que representan una misma cantidad aunque el numerador y el denominador sean diferentes es estos dos fracciones son equivalentes ok ¿alguien tiene algo diferente a lo que ya se ha mencionado? creo que todos buscamos la misma yo profe ya profe yo profe yo Nisi profe yo yo profe que hable Nisi después Dana y por último Laura ¿cara? empiezo listo eh ¿qué son las en ese post vamos a aprender que son las fracciones equivalentes fíjate en la primera figura está dividida en dos partes y hemos coloreado una de ellas su fracción era un medio la segunda figura la hemos dividido en cuatro partes y hecho y hemos coloreado dos de ellas por lo tanto su fracción y la tercera figura la hemos dividido en ocho partes y hemos coloreado cuatro por lo tanto su fracción son cuatro octavos si te fijas si te fijas si te fijas las partes coloreadas todas las figuras es la misma aunque las fracciones son diferentes es decir las tres fracciones dan el mismo resultado son equivalentes son iguales bien dice creo que por allá dice los estaba transcribiste fue como una página donde te explican detalladamente por la forma que nos relatas la tarea bien dana dos fracciones son equivalentes cuando el resultado de la de las divisiones que representan nominador dividido denominador es el mismo proceso bien dana ese es un dato importante resulta que para nosotros de saber que esa fracción es equivalente pues se divide eso ya lo vamos a ver más adelante es la manera es la manera de saber cómo pues graficar una fracción equivalente por allá han dicho que sí evidentemente es diferente la forma en que se aborda la fracción puede ser diferente pero entonces puede tomar una misma cantidad entonces una fracción equivalente ya pues resumiendoles ahí un poco nos dice que puede ser diferente la fracción pero va a representar lo mismo entonces me explico nosotros podemos tener supongamos que esto es una torta la debimos entre dos y aquí en teoría sería bueno y tomamos una en teoría sería un medio o sea toma una de dos si nosotros tomamos esa misma tortita exactamente igual la debimos por la mitad pero esta vez dividimos por la mitad las dos unidades que teníamos antes y dibujamos y coloreamos las dos vamos a tener la misma unidad pero esta vez solamente tomamos dos de tomamos dos de cuatro que es la que está dividida las fracciones igual las fracciones son esa o sea las fracciones representan exactamente la misma unidad lo que pasa es que se toman diferentes cantidades pero aún así estas fracciones van a seguir siendo equivalentes porque pues va a seguir representando la misma unidad a comparación de que si yo tengo ya tengo dos unidades y pues de esas dos unidades tomo cada una de aquí puedo tomar tres y aquí puedo tomar puede ser una aquí no serían equivalentes porque pues ya las cantidades son totalmente diferentes pero una fracción equivalente va a ser aquella donde podemos representar de diferente forma el número fraccionario una misma cantidad eso es más que todo Laura ¿vas a agregar algo más? Sí profe las fracciones equivalentes para ello multiplicamos el numerador de una de las fracciones por el denominador de otra bien eso ya es un tema procedimental lo vamos a ver más adelante porque pues la idea es es ir avanzando despacio con los fraccionarios para que queden bien bien claros bien bien por los que hicieron la tarea me hubiera gustado que fuesen un poco más específicos pero pues averiguaron por como que del mismo lado Matías ¿pero es lo mismo? no profe no es lo mismo bueno entonces por favor comparte tu tu investigación profe la fracción equivalente son son aquellas fracciones que representan una misma cantidad aunque el numerador y el denominador sean diferentes sean diferentes profe y aquí les tengo a todos un problema tenemos dos tartas iguales de una tarta nos comemos medio trozo y la otra nos comemos dos cuartos de tarta matías señora es el mismo que tenemos todos no yo tengo diferente en cual en cual de las dos quedan más cantidad de tarta esa es una pregunta para todos no tú solo se lo hace el ejercicio Matías sí señor profe bien repítelo por favor tenemos dos tartas iguales de una tarta nos comemos medio medio trozo y la otra nos comemos dos cuartos de tarta en cual de las dos quedan más cantidad de tarta en ambas quedan igual sí pero ¿por qué? muchachos alguien está contando el ejercicio porque en la primera se comió un trozo y en la segunda también se comió otro trozo sí o quedaría no ya no quedaría ningún trozo porque se comió un trozo de una y otro trozo de otra así pues queda uno ahí lo que lo que va Matías a explicar es que pues en una está dividida más la unidad pero sigue siendo la misma cantidad entonces nos dices que son dos tortas y una está ¿cuántas está dividida una en dos? un medio y dos cuartos un medio entonces un medio está dividida en dos y de esa toma una la otra ¿cuánto está? dos cuartos sí señor quedan esa está dividida entonces en cuatro y de esas toma dos entonces nos dices en cuál queda más más torta ¿sí? profe es que en ambas quedan en ambas tartas la misma cantidad aunque la primera la hayamos representado con un medio y la segunda con dos con dos cuartos las dos tartas representan la misma cantidad estas dos fracciones son equivalentes exactamente porque o sea dividimos exactamente la misma unidad pero en diferentes partes si ustedes se dan cuenta acá pues está dividida solamente en dos y acá en cuatro pero sigue siendo la misma unidad y esa unidad pues una se dividió en cuatro y la otra se dividió en dos nos dice que tomamos una de una parte y dos de otra pero si uno compara es la misma cantidad miren acá es lo mismo sino que aquí está completa y acá está dividida en dos pero sigue siendo la misma cantidad de torno entonces eso es una fracción equivalente aquella donde pues aunque se grafique diferente va a seguir representando la misma unidad entonces ese es un plus que Matías dio en tema del ejercicio y eso de eso se trata o sea que no solamente nos quedemos con buscar que es fracción equivalente y veo que buscaron solamente una página sino que ir más allá por ejemplo Matías ya dice pero hay un ejercicio para entenderlo más eso está muy bien ¿listo? claro lo que es una fracción equivalente entonces sí señor bueno vamos a ver un video sobre el tema de las fracciones me parece que acá en este sí toca el tema de las fracciones equivalentes aunque no estoy muy seguro pero entonces muchachos nos queda un minuto vamos a vamos a volvernos a conectar y vemos el video entonces por favor se vuelven a enlazar si son tan amables ya nos vemos gracias